¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y esta vez os traigo un unboxing bastante chulo Y bueno, os quiero enseñar un montón de cosas que me han llegado Y vamos a empezar con estos cascos Que me los ha proporcionado Indeka Indeka, una marca de cascos que, bueno, pues fabrica este tipo de cascos Y muchísimos más accesorios Y me lo ha proporcionado para hacer este vídeo Y aparte, pues como quería enseñar yo más cosas que me he comprado por mi cuenta Pues digo, pues también meto en este vídeo este regalito de la marca Indeka Y bueno, vamos a abrirlo He bajado aquí un poquito la cámara Y bueno, ¿qué se puede apreciar? Lo que es el embalaje, está bastante bien Está muy bien presentado, me gusta bastante Me lo han enviado en lo que es una caja de cartón y eso O sea, que no me lo han enviado así suelto Y bueno, pues aquí se ha soltado esto Que debería de estar encajado en el plástico negro Pero bueno, eso da igual Es cosas del transporte Y como ya sabéis, pues... Siempre se mueve todo el transporte ahí Y vamos a abrirlo aquí con la navajita de Jonathan Que no sepa quién es Jonathan Pues... muy mal O sea, me ha decepcionado, sinceramente Vamos a abrirlo, pim pam A ver cómo son, qué tal, cómo se oyen Quiero verlo todo ya, ¿vale? Y... Bueno, lo primero que tengo que deciros Es que son inalámbricos Y eso, pues, mola muchísimo A ver cómo me los abro Los abro por aquí, pim pam Aquí están Están muy pepinos Bueno, la caja... Bueno, pues aquí no trae nada más Simplemente la caja de cartón Me voy a dejar por aquí Y... Vale Como veis Los sacamos Y... Oh, joder Están bastante bien Bueno, deciros que son ajustables Y bueno, aquí tenemos para el tema del sonido del juego El sonido del chat Para subir y bajar Bueno, están bastante, bastante bien Luego aquí ¿Qué trae? Los cables por detrás O sea, que eso está guay También trae un micrófono Y trae lo que es El... Eh... No sé cómo se llama exactamente Pero es donde se conecta Donde se conecta El tema de los cables y demás Para que... O sea, bueno Es que como son inalámbricos Pues ahí se conecta la corriente Y eso Vamos a abrir esto A ver Lo que trae por aquí Bueno, le trae un manual Que bueno Habrá que mirarse un poquito Tiene una entrada de fibra óptica Luego también trae para el USB Y trae la luz indicadora Eh... ¿Qué más? ¿Esto qué es? Esto es el cable de la fibra óptica Que exactamente No sé para qué vale Seguramente sea para el ordenador Que mi ordenador tiene entrada de fibra óptica Y bueno, pues con esto se escuchará muchísimo mejor Vamos Que si lo conectáramos por USB ¿Vale? Eh... Es bueno Aquí trae de audio Esto es para Xbox Te lo pone aquí además O sea, que eso se agradece muchísimo Esto es para la consola Lo vamos a dejar por aquí Porque yo por ahora Solo lo voy a utilizar para el ordenador ¿Vale? Y... Eh... Esto es el cable para cargarlos Que supongo que vendrá por aquí Eh... Ostras, que de cosas trae por aquí Trae aquí para cargarlo Apagarlos ¿Y para qué? Pues trae un botón para que no... Para mutearte, ¿no? O sea, que eso está muy guay Bueno, pues con esto lo puedes cargar Que se enchufan aquí También deciros que la batería dura 15 horas O sea, tela Y los cascos tardan en cargarse más o menos Unos... Eh... Bueno, esto ya está enchufado Tardan en cargarse... Eh... Con el micro de los cascos Bueno, lo primero de deciros Que es unos cascos pensados para jugar Eh... La PS4, en PS3, en PC O sea, no están pensados para la grabación O sea, ahora mismo notaréis una diferencia increíble Porque el micro que yo uso Es un micro profesional Que se utiliza en un estudio de grabación ¿Vale? Entonces, pues la diferencia es abismal Eh... Mis impresiones son bastante buenas Se vende en game, en media mark Incluso en la página oficial Eh... Estos cascos cuestan 70 euros Para ser inalámbricos Eh... Me he ido por toda la casa Se escura de lujo No pierde la señal Y van bastante, bastante bien Eh... Y sonorizan muchísimo Y... Y... Y bueno También son ajustables Y sonorizan bastante Y se nota muchísimo la diferencia Luego aparte se... El tema este de... Del logo Eh... Se ilumina Por aquí también Y lo que son en los cascos también Luego también lo que es la base También se ilumina Así que está bastante bien Y lo bueno es que duran 15 horas También está escuchando música Se escucha de lujo Y sonoriza bastante Por eso se escucha genial Y... Eh... No sé que tendrá Si tendrá sonido 5.1 O 7.1 No lo sé exactamente Pero ya os digo Que a mi me parece Que al menos 5.1 son Porque se escuchan bestial O sea Se escuchan muy bien los graves Y todo Así que Desde mi punto de vista Bastante bien Así que atentos por Twitter Porque eh... Seguramente haré un sorteo De estos cascos Con esta empresa Y eh... Tenéis abajo el link Para comprarlos Y... Por la página web Si queréis saber Algunos de sus productos Porque tienen bastantes cosas Muy chuelas De verdad Y bueno Eh... Una vez dicho esto Voy a cambiar el micro Bueno seguimos con el siguiente producto Razer Mamba Vale Esto me lo he pagado yo con mi dinero Nadie me lo ha regalado Que es algo que quiero dejar bastante claro ¿No? Que luego me viene aquí Hostia tío Te han regalado un Razer Mamba Ojalá Ojalá Me hubieran regalado un Razer Mamba Esto me ha costado Un auténtico riñón Y me duele Y diréis ¿Por qué te has comprado este ratón? Que es de gama premium Por así decirlo De lo más caro que hay En el tema de ratones ¿Por qué? Pues Ahora os lo contaré ¿Por qué? Es algo que quiero dejarlo bastante claro Y a ver Si abro esto Porque la verdad es que Tela ¿No? Tela ¿Cómo está esto? Vale Voy a abrirlo ya La verdad es que los productos Razer Tienen muy buena presentación Y sobre todo Muy buen producto Voy a sacarlo aquí Como veis Pim pan Vale Ya saca aquí el ratón Como veis Es muy grande Pero se adapta a mi mano Perfectamente Hostia Como mola los clics ¿Y qué tiene aquí? ¿Altavoces? No creo No No ¿Cómo va a tener altavoces? Anda Esto me está vacilando Bueno Tiene aquí una pegatina Esto como mola Oh si El sonidito este Como mola quitarlo Bueno Pues la verdad es que Tiene muy buena pinta O sea Tú lo tocas Y es que es un producto Razer Es que Es que Ya con eso ya Vamos La verdad es que Razer a mi me encanta Es una muy buena marca Pero eso sí Tiene los productos Más caros Que la leche A ver ¿Qué más trae? ¿Qué más trae por aquí? Tiene que traer las tirgas pegatinas Y demás Que bueno Que ya tengo miles de pegatinas Estas De Razer ¿No? Muy chulas Las pegatinas Me las pondré En la punta del nabo Porque es algo Que no uso para nada Pero bueno Y eso Está bastante bien Este ratoncito Tengo que probarlo Bueno Trae El USB Este de oro Está chapado en oro Y bueno Con eso pues Mejora la conectividad Y demás Un cable trenzado Que pues Bastante bepino Y lo que es el ratón Pues ¿Qué decir? ¿No? O sea Espero que No tenga aquí altavoces Porque Es que Da la sensación De que aquí Hay altavoces Fuera coñas Y bueno Esto se ilumina Todo Y bueno Ahora lo Lo probaremos Porque no tengo descargado Ni el software este Que hace falta Para Para probarlo Y bueno Voy a dejarlo por aquí Y ahora Lo probaré A ver que tal va Y bueno El siguiente producto Es Esto Que es una base Para portátil Y diréis ¿Qué cojones? Si tú no tienes Portátil ¿No? Bueno Ahora Ahora os enseñaré El plato final ¿No? Que es el La bomba del pastel La guinda Bueno La guinda Que he dicho ya la bomba ¿Sabes? A ver Voy a sacarlo No lo abierto todavía O sea No me diréis Ah Ya lo has abierto Ya Ya lo has visto No Para nada O sea Lo voy a abrir Ahora mismo Bueno Esto habrá que montarlo Es La mejor base De refrigeración Que hay ¿Vale? La mejor base Que hay ¿Por qué? Lo recomiendo A todo el mundo Que tenga un portátil ¿Por qué? Porque esto Bueno aquí vienen Los ventiladores Viene todo desmontado Mola muchísimo Bueno voy a guardar Ya la navaja Porque no voy a abrir Ningún producto más Y no sé No sé a qué me voy a cortar Y tenemos aquí Una fuente De sangre Que ya sé que a algunos Les gustaría Pero Hoy no toca ¿Vale chicos? Bueno Aquí están Los ventiladores Que tienen muy buena pinta Tienen muy buena pinta Voy a sacarlos Esto viene aquí Lo enganchas Lo enganchas Y pues mola Muchísimo Porque imagínate Tú lo pones aquí Uno en la gráfica La gráfica suele estar Por aquí El procesador Tal Y pues exactamente Te enfría donde quieres Esto no sé cómo se pone No sé cómo se pondrá Seguramente vaya con Con bridas O con algo de eso Así que bastante Bastante guay ¿Vale? Lo voy a dejar por aquí Luego ya Lo montaré Y al final del vídeo Pues os enseñaré Un poquito A ver cómo queda Bueno Aquí vamos ya Con el plato fuerte Del vídeo Y es este portátil ¿Vale? O sea Todavía tiene Lo que es El plástico Porque me llegó Hace dos días Y bueno Pues le he instalado Windows 10 Y demás Y Quería abrirlo ya Y no me esperaba Un unboxing Porque no había llegado todo Más que nada Porque Me hace falta Tenerlo ya Todo instalado Y demás Y bueno Quería que Pues que estuviera bien En el caso Que llegara defectuoso Que algunas veces pasa Pues para Devolverlo lo antes posible Y que me llegara otro ¿Vale? Entonces pues Más que nada Por eso lo he abierto ¿Vale? O sea También tiene los plásticos Y demás Voy a abrirlo La verdad es que vais a flipar Muchísimo Es un pedazo portátil Y bueno Os preguntaréis ¿Por qué te has comprado Este portátil? Bueno La gente que ya lleve tiempo En el canal Habréis visto el setup En el que enseño Una pedazo torre Que tengo Un pedazo Ordenador Con el que preparo Todos los vídeos Y demás Y bueno Porque Me he comprado Este portátil ¿Vale? Porque voy a empezar A estudiar Informática En un colegio Y me lo han pedido Más que nada Y bueno Pues me lo he tenido Que comprar Me duele más Que vamos Que me ha costado Un riñón Voy a encenderlo así Para que lo veáis ¿Vale? La verdad es que está Muy pepino Bueno le he bajado El brillo Para que lo veáis Perfectamente Y bueno ¿Qué podemos apreciar? Bueno el teclado Es un SteelSeries Que cambia de color Puedes poner el modo audio Que según suena el portátil Pues va cabiendo de colores Y demás Bastante pepino ¿No? Bueno la pantalla Vamos a empezar por la pantalla Les voy a explicar un poquito Que trae este portátil ¿No? Que la verdad es que está Bastante chulo Bueno tiene una pantalla De 17 pulgadas Con panel IPS Que es decir Que es el panel IPS Que si tú por ejemplo Lo ves centrado Pues lo ves bien ¿No? Pero si lo ves un poco Más inclinado Pues se ve un poco mal ¿No? Y con el panel IPS Pues se ve muchísimo mejor Bueno trae la pantalla De 17 pulgadas ¿Por qué? Porque la mayoría De portátiles son de 15 pulgadas Pero yo prefiero uno Un poquito más grande ¿No? Un poquito más Más cómodo ¿No? Luego lleva una Bueno es Full HD Para eso Es una pantalla Full HD No me la he comprado De la versión 4K Que estaba Pero costaba bastante más Y a mi Como que no me iba a servir Tanta calidad Para llevarlo a un colegio Y poderlo usar Para por ejemplo Si me voy de viaje Y demás Que era lo que yo quería ¿Vale? O sea no me he comprado Este pedazo ordenador Solo para ir a un colegio A estudiar informática Que es lo que a mi Me gusta O sea yo quería un ordenador Que lo pudiera llevar Por ejemplo Si me voy de viaje Poder llevar algún juego O alguna cosa Y bueno pues Para poderlo usar en clase ¿No? O sea que Prefería un ordenador Bastante potente ¿Vale? Es muy pepino Y bueno eso El teclado muy chulo Tal La pantalla bastante pepino Lleva una webcam Full HD Pero que Cosa que no voy a usar Para nada Bueno es bastante finito Como veis Es muy fino Que parece casi de plástico O sea casi de papel Pero si los materiales Son bastante buenos Y se le ve robusto ¿No? Pero es como Muy 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 finito Bueno lleva USB 3.1 3.0 2.0 Bueno 2.0 Si no me equivoco No lleva No Perdón Lleva 3.0 Y 3.1 Que la verdad Es que están bastante bien Luego lleva Las salidas HDMI La de Ethernet Bueno Las salidas Esta de Sonido óptico De SSD Y demás No trae disquetera Es una putada Porque para instalar El Windows Me las he visto Y me las he deseado Porque tengo que Coger un USB Meterla ahí El Windows 10 Y un Un lío Vamos Luego ¿Qué más? ¿Qué lleva? Lleva Un i7 De sexta generación Bastante potente La verdad Lleva DDR4 16 GB De RAM DDR4 A 2133 De velocidad Muy pepino La verdad Se nota muchísimo En el tema de RAM Comparado con mi PC grande Pues se nota muchísimo Que sea DDR4 La verdad Es que el tema De abrir un montón De programas Y demás Si con la torre Ya flipaba Con este ya Vamos Es otro Otro tela Si es verdad Que en el procesador Mi torre Monta Un i7 De cuarta generación Y este monta Uno de sexta generación Pero yo sinceramente En el de torre Lo veo más rápido Más fluido Todo ¿Vale? Pero bueno Está bastante bien Luego ¿Qué monta más? Lleva Un SSD M2 De 128 GB ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre Un SSD SATA 3 Que es un SSD Normal A un SSD M2 ¿Vale? La diferencia es bastante grande Más que nada porque el M2 Va cuatro veces más rápido Imaginaos Yo con mi torre Tengo un SSD Enciendo el PC Me tarda Doce segundos ¿Vale? Y con este Pues te tarda Pues cuatro veces más rápido Ya ni veo el circulito Este de Windows 10 Cargando ¿Vale? O sea que muy pepino El tema de transferir Documentos y demás Va súper rápido Luego también el disco De un Tera Que monta Va también Rapidísimo Cosa que Casi no voy a usar O sea El Tera ese no lo voy a usar A no ser que Me descarga yo algún juego Y demás Pero que Ni lo voy a Ni voy a llenar 300 GB Básicamente O sea que me va a sobrar Ahí gigas Por un tubo Y eso La verdad es que está Bastante pepino Luego monta Una 970 Una 970 Estaba también Lo que es El mismo portátil Con una 960 Pero la 970 Como que consume Menos Menos Energía Y la verdad es que Está bastante bien Y es mucho más potente Como ya os he dicho Yo en clase No voy a usar la gráfica Porque no No se necesita Cosas de gráfica Ni una gráfica delicada Ni demás Pero por ejemplo Si voy a viajar Pues me viene bastante bien Tener Un portátil potente Para mover algún juego Si me aburro Por ejemplo Y eso Pues está bastante pepino El único contra Que veo del portátil Es La batería La batería dura Una hora Una hora y cuarto Estamos hablando De un portátil Muy potente Con 16 gigas de ram Un i7 De esta generación Dos discos duros Es normal Que dure tan poco Es normal Es encima En la pantalla Full HD Que también consume Muchísimo Es normal Que eso Que dure tan poco La verdad Muy pepino Muy Muy Pepino Ya os he dicho Bastante bien Luego también Me ha venido Lo que es en el pack Una mochila Una mochila Para llevarlo Así que Guay Me la han regalado Con el portátil Bueno Que menos No que me regalan algo Después de lo que Me ha costado Y Hostia Que he tirado por aquí Todo Bueno Me han regalado Esto Yo cuando vi el pack Que te regalaban Te regalan una figura Así bastante guapa Exactamente Es esta Y cuando lo abro Y veo Que son 250 piezas Así de pequeñas O sea Es que Mirad O sea Que es como de Lego Mira Me he cagado En sus muertos Vale Se lo dije a la empresa Donde he comprado El portátil Y la verdad Es que se echaron Unas risas Porque pensaban Que ya venía montado Igual que yo Vamos Y se han hecho Unas buenas risas Que cabrones Bueno eso Pero está Está bastante bien Algún día Si me aburro Pues Lo montaré A lo mejor Un día Por Twitter Pongo así algún vídeo En plan montándolo Y cagándome En todos los muertos Porque no me saldrá bien Y montaré aquí Una pedazo de polla Con Lego Y Nos echaremos una risa Bueno La verdad Muy chulo El portátil Muy pepino Lo he estado probando Dos días Y la verdad Es que Bastante Bastante guay Me he comprado La base también Esta que habéis visto Antes para refrigerarlo Porque he cambiado Un poquito así Mi setup Y bueno Pues lo tendré A partir de ahora aquí El tema de directos Y demás Pues lo usaré Y eso Voy a enseñaros Un poquito el ratón A ver como funciona La base montada Y ahora Y ahora Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Camilo Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia